Profesor, buenos días. Mi pregunta era respecto al convenio que tiene la Comunidad Europea, según la conferencia he visto que más que nada protege a los inmigrantes. Mi pregunta es en el sentido en que qué sucede con los apátridas. ¿El convenio se pronuncia algo sobre esto? ¿Se protege igualmente la tortura que se puede dar a estas personas? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días, ¿cómo está? Mi pregunta era más orientada hacia la intervención que se hizo en la charla anterior, cuando se comentaba de la orientación progresivista de la norma, y también por el lado de la participación pacifista o de la intervención pacifista de los españoles en las Indias. Y es que me pareció un dato histórico un poco peculiar escuchar una intervención pacifista de los españoles. Tenía entendido más que era una intervención imperialista de conquista. Eso es lo que me interesaba un poco. Gracias. Hola, buenos días. A mí me interesó mucho lo del efecto rebote que se mencionó en la charla del profesor Carrillo Salcedo. Y quisiera saber más sobre eso y, por ejemplo, qué límites tiene. Porque si bien hablo del derecho a la tortura y este efecto rebote que tiene, si se expone a la persona a que sufra de estos males al territorio al que regresa, o sea, quiero saber un poco más sobre eso. Gracias. Buenos días, mucho gusto. Yo tenía una pregunta relacionada al último tema que se comentó con respecto a la economía social de mercado. Se mencionó que se estaba perdiendo, que había una concentración de poder en pocas manos. Y bueno, esto se ve, se vio en la última crisis norteamericana, se ve en resultados de varios países que están aplicando, digamos, de forma mal el sistema capitalista a través de la desregulación y otros errores. Entonces yo quería saber cuál es la perspectiva, desde su punto de vista personal, que se tiene a futuro con respecto a ese tema. Si es positiva, si se puede mejorar, recuperar de alguna manera el bienestar de mercado, o si hay una visión negativa al respecto, ¿no? Quería saber cuál es más o menos la proyección o la esperanza que se tiene con respecto a este tema tan importante. Gracias. Gracias a ustedes. Buenos días. Mi pregunta va en cuanto al tema de la sentencia en sí y el tema cómo es que se va dando el proceso de integración. Dentro del contexto de los últimos años, se ve que el derecho internacional está cambiando mucho. No solamente con las sentencias como estas, sino también con hechos que, presionado mucho por el tema económico, en fin, una serie de temas, como podría ser la teorización del concepto de universalización de derechos humanos. En todo este enclave que se está dando, y con esta sentencia, y las sentencias que se dan, por ejemplo, contra Gaddafi, ¿cuál es el siguiente paso en esto que es el derecho de integración que se da en la Unión Europea? ¿Cómo es que ellos lo están tomando? ¿Y qué podemos esperar de aquí a más? Porque si bien es cierto, se ve un bloque entre ellos, el tema de universalización de derechos humanos, por ejemplo, se ve roto con Estados Unidos, ¿no? A nivel global, ¿cuál sería la tendencia? Gracias. ¿Cómo compatibilizar la salvaguarda de los derechos humanos en estos casos de los inmigrantes, que son ilegales, con los mismos intereses de los Estados? Y no solamente en casos de Estados que han ratificado estos convenios, sino en Estados que no los han ratificado y que por tanto no estarían obligados a respetar, ¿no? Porque, por un lado, los Estados tienen un límite para recibir inmigrantes, ¿no? Y como se mencionaba en la ponencia, no hay un derecho para elegir dónde se quiere vivir. Entonces, ¿estas personas están escapando de alguna manera de conflicto, de pobreza? ¿Y qué acciones debería tomar un Estado para respetar sus derechos y a la vez proteger sus intereses como país independiente, no? Ignacio, ya estarían las preguntas más o menos formuladas por los alumnos. Y, bueno, yo simplemente una cosa final, que sí me llamó bastante la atención de la exposición del profesor Carrillo, y es que el no tener un derecho a elegir dónde vivir es un derecho que no tiene futuro. Es decir, no llegará un momento ya en una etapa de globalización, en una etapa donde el mundo está abierto, en que ese derecho no pueda llegar a tener cabida en el espacio jurídico, en el mundo jurídico. Porque, bueno, yo por lo menos que soy peruana y que siempre tengo que ir a algún país a sacar bises es un rollo. O sea, realmente, y para pasar unos días o las mismas colas que uno hace en el aeropuerto, que yo lo veo, pero discriminatorio al máximo. O sea, me tengo que hacer unas colas porque no soy europea o no tengo un pasaporte europeo y me tengo que hacer unas colas con los que no somos, ¿sabes?, de ese espacio. Entonces, yo digo, ¿hasta qué punto realmente uno no puede tener ese derecho a circular libremente o incluso a elegir dónde vivir? Es decir, yo no quiero vivir acá y quiero vivir allá. No porque aquí esté mal de repente, sino porque ahí está alguien que quiero o porque de repente, no sé, me interesa afincarme en otro país distinto al mío, donde nací, ¿no? Bueno, esa era simplemente mi inquietud. No es que me quiera ir de Perú, por cierto. Pero lo digo así en general. En principio, voy a intentar dar una respuesta general a las muchas preguntas que habéis formulado, que se han formulado desde la Universidad del Piura. Había primero tres, si no me equivoco, formuladas por una profesora de Derecho Internacional que planteaba cuestiones relativas al funcionamiento del Tribunal de Justicia de la... no del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, perdón, sino del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Son tres preguntas que no tienen que ver directamente con la conferencia del profesor Carrillo Salcedo, sino con cuestiones, digamos, de índole procesal o técnica del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero que yo voy a responder de manera muy escueta, y fundamentalmente por remisión a una excelente página web, que es la del propio tribunal. El propio tribunal, en su página web, tiene una serie de documentos, de informes temáticos o fichas temáticas, en las cuales se expone, por ejemplo, y en concreto sobre estas tres cuestiones. De un lado, la jurisprudencia del Tribunal relativa a la Unión Europea. Probablemente, desde la sentencia del caso Bósforos, que ya han pasado, si no me equivoco, siete años desde que fue pronunciada, estoy comprobando la fecha, desde el año 2004, es decir, más de siete años, ocho años, no ha habido cambios sustanciales en esa jurisprudencia, en cuanto afirma que, por principio, la Corte Europea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, entiende que la Unión Europea respeta los derechos en medida suficiente, equiparable a la protección que dispensa el propio Tribunal Europeo. Esto significa que, aunque la Unión Europea no sea parte del Comité Europeo de Derechos Humanos y, por tanto, no pueda ser demandada directamente ante dicho tribunal, los Estados, que sí pueden ser demandados, en la medida en que se hayan atendido a las normas del derecho de la Unión Europea, repito, en la medida en que se hayan atendido, algo que, por tanto, puede ser comprobado, se entiende que respetarán también, no solo el derecho de la Unión Europea, sino también el Convenio Europeo de Derechos Humanos, porque, con una jurisprudencia similar a la que hizo célebre el Tribunal Constitucional Alemán en las sentencias Solange, porque se entiende que la Unión Europea sí mantiene un nivel adecuado de protección de los derechos. El resultado es que, en primer lugar, debe comprobarse, en el ámbito de la Unión Europea, si se han respetado los derechos que ésta garantiza, y hay que recordar que entre ellos están, en forma de principios generales del derecho, los propios incluidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y, luego, los estados parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos podrán ser demandados ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en su caso, por violaciones que hayan tenido lugar, pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no controlará el derecho mismo de la Unión Europea, sino la actuación singular de los propios estados. Esta podría ser la jurisprudencia general, aunque merecería la pena establecer unos cuantos matices. La segunda pregunta en esta cuestión se refería a los procesos piloto. Los procesos piloto, que tienen una relativamente breve tradición en el ámbito de la Unión Europea, están también explicados entre las fichas temáticas de la web de la Unión, que han aplicado en unos cuantos supuestos de defectos o problemas estructurales en los cuales el Tribunal se enfrenta a multitud de demandas sobre hechos o sobre problemas jurídicos similares presentes en un mismo estado, por ejemplo, sobre problemas de dilación de procedimiento judicial indebida y de falta de respuesta adecuada al mismo, etc. Y responden bastante bien, a mi juicio, a la pretensión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de no limitarse a la tutela subjetiva de un derecho singularmente violado, sino de asegurar las condiciones objetivas que permiten que los derechos fundamentales sean sistemáticamente respetados en el marco de la jurisdicción de un estado, no del poder jurisdiccional en concreto, sino de la jurisdicción en el sentido del derecho internacional, esto es, del poder público de un estado. Como es sabido, el Convenio Europeo de Derechos Humanos defiende los derechos del individuo, pero el objetivo no es tanto proteger al individuo, que en cuanto sujeto del derecho internacional es todavía un sujeto relativamente precario, sin imponer obligaciones estructurales a los estados en beneficio de una garantía sistemática de los derechos. Yo creo que en el caso del Convenio Europeo de Derechos Humanos el procedimiento de los procesos pilotos es particularmente adecuado para ello, es más discutible, por ejemplo, en el caso de la jurisdicción constitucional española en el recurso de amparo, en el cual propiamente no hay procesos pilotos, o en otros procesos similares. Y en tercer lugar, me preguntaban sobre los criterios por los cuales la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos asumía procesos. Es una comisión de esa Gran Sala la que decide en qué supuestos los procesos pueden pasar a la Gran Sala, y lo decide mediante una resolución que no necesita ser motivada. Si a eso añadimos que más del 90% de los supuestos desestima que el caso pase a la Gran Sala, se podría generar una cierta inseguridad jurídica. Pues bien, para solucionarlo, el propio tribunal ha generado de nuevo una ficha informativa que se titula La práctica seguida por la Comisión de la Gran Sala para decidir si las demandas de reenvío a la Gran Sala son admisibles por esta. Es un resumen bastante eficaz sobre qué criterios, y con ejemplos concretos, sobre qué criterios se sigue para ver cuándo un caso llega o no a la Gran Sala. Y lo sistematiza diciendo supuestos en que puede ser aceptada, traduzco literalmente del francés sobre la marcha, o bien que tengan un gran impacto, o que tengan impacto sobre la coherencia de la jurisprudencia del tribunal, o que puedan prestarse a una ampliación de dicha jurisprudencia, que permitan aclarar los principios enunciados por la jurisprudencia, aquellos en los que pueda ser llamada a examinar de nuevo una evolución de la jurisprudencia decidida en principio por la Cámara, asuntos relativos a cuestiones novedosas, que sean graves de carácter general o que tengan una gran proyección pública. Podemos mencionar dos asuntos que en España han sido llevados a la Gran Sala. Uno es el de la doctrina Parot, que se refiere al cómputo de las condenas en casos de terrorismo, y otro relativo al derecho de los obispados de la religión católica a decidir si los profesores que imparten religión en los colegios públicos pueden seguir o no impartiéndola una vez que han contraído matrimonio no religioso, esto es por lo civil, después de haber un divorcio previo, etcétera, etcétera. Son, en ambos casos, cuestiones o bien nuevas o bien de gran relieve o gran alcance general. Pero después de estas tres aclaraciones, repito, en las que no doy prácticamente ninguna respuesta, sino que me limito a reproducir a grandes rasgos lo que en la página web del Corte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya viene perfectamente explicado con unas largas fichas de aclaración, paso a las preguntas formuladas en directo por los alumnos que me han parecido de enorme interés. Voy a empezar por la que preguntaba sobre la situación de los apátridas. Vamos a ver. Antes de eso voy a hacer una aclaración previa. Cuando se habla de Europa, a veces no está claro ni siquiera para nosotros, los que vivimos aquí, de qué Europa estamos hablando. Y en este nivel hay que distinguir muy claramente la Unión Europea formada por 27 estados, que es una unión de carácter predominantemente económico en sus orígenes, que se ha ido politizando y tras haberse politizado ha ido incorporando garantías de los derechos fundamentales y esa es una Europa restringida a 27 estados y hay una Europa más amplia, tan amplia que comprende Turquía, Rusia, etcétera, que es la Europa del Convenio Europeo de Derechos Humanos nacida para la protección de los derechos humanos, que con ese objetivo agrupó inicialmente a estados del lado de acá del telón de acero, tras la caída de este en los años 89-90 se fueron sumando países del lado de allá, también se habían sumado previamente otros países sometidos a dictaduras militares como España, Portugal, Grecia, etcétera, y que es ya no la Europa de los mercaderes sino la Europa de los derechos y que está orientada específicamente a la garantía de los derechos. en la primera de las respuestas que he dado se mencionaba una relación entre ambos ámbitos, la Unión Europea que en su actividad política y económica también garantiza los derechos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos que sólo se ocupa de que los estados garantiquen los derechos y por tanto secundariamente puede promover ciertas medidas sociales o políticas en la medida en que están orientadas a la garantía de los derechos. Pues bien, la sentencia que comentaba el profesor Carrillo Salcedo era una sentencia de esta segunda Europa del Convenio Europeo de Derechos Humanos en concreto del Tribunal de Justicia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ese tribunal tiene como base un convenio el Convenio Europeo de Derechos Humanos que limita el poder de los estados de acuerdo con reglas propias del derecho internacional y no se establecen esas reglas en beneficio de los nacionales de los respectivos estados sino que se establecen con carácter universal. Por eso son beneficiarios de la protección que brinda el Convenio Europeo de Derechos Humanos no sólo los nacionales de los estados firmantes del convenio sino también los nacionales de terceros estados en la medida en que están sometidos al poder jurisdiccional de un estado firmante del convenio es el caso que hemos tratado y me preguntaban y los apátridas los apátridas también están limitados los poderes de los estados no se atiende a la nacionalidad que tenga o pueda tener el perjudicado por la acción del estado sino al sujeto que ejerce ese poder el estado en concreto si es o no firmante del convenio con eso pasaríamos de una manera directa a la sexta pregunta formulada que pasa con los países que no han ratificado este convenio lógicamente el derecho internacional rige en el derecho internacional convencional para los estados que ratifican los correspondientes convenios las últimas orientaciones de algunas escuelas de derecho internacional sería exagerado decir que es una orientación general intentan construir una llamada comunidad internacional sobre normas de Juss Coggens esto es normas que se imponen a todos los estados de la comunidad internacional al margen de su ratificación de convenios referidos a las mismas y esas normas orientadas a la protección del bien común internacional más allá de la actividad convencional son fundamentalmente normas protectoras de los derechos fundamentales lo que ocurre es que esa comunidad internacional carece de órganos que la pongan en pie es una comunidad de valores pero no institucionalizada yo tuve el honor de dirigir o de co-dirigir la publicación de un libro con dos colegas con Mariano Aznar de la Universidad de Valencia y Anne Peters de la Universidad de Basilea que se titulaba la constitucionalización de la comunidad internacional y en ese volumen hay sobre todo dos contribuciones una de Christian Tomussat se titula la comunidad internacional y otra de Bardo Fasbenda sobre los derechos humanos como contenido del bien común internacional que plantean este reto pero el reto repito que está claro en el plano de los valores es precario en su realización en el plano de las instituciones y digámoslo claramente no hay derechos sin instituciones de garantía estamos en una situación en la cual la comunidad internacional funciona en la medida en que hay poderes concretos el único poder internacional con proyección más allá de lo firmado en los convenios es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que puede imponer obligaciones a los estados directas y que puede imponerlas con su propia fuerza y eso está recogido en el propio convenio en el propio tratado de las Naciones Unidas es sin embargo tremendamente dudoso que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas puede ser considerado como un órgano protector de los derechos humanos lo cierto es en cualquier caso que incluso en ese ámbito se ha elaborado ya y hay una amplia bibliografía al respecto por ejemplo por parte de Anne Peters el deber de protección de los derechos fundamentales por parte de la comunidad internacional incluido el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ese deber de protección se articuló por primera vez con motivo de la intervención de las Naciones Unidas del Consejo de Seguridad en el caso de Kosovo y es un asunto de enorme proyección para el futuro del derecho internacional de enorme interés desde el punto de vista académico y de enorme incertidumbre desde el punto de vista práctico mucho más allá no estoy en condiciones de llegar pero por el camino tenemos algunos otros instrumentos y con ello paso a la tercera pregunta hablaban uno de ustedes del llamado efecto rebote yo no recuerdo si esa palabra fue usada por el profesor Carrillo Salcedo y yo no estoy muy seguro de lo que el alumno quería decir pero me va a permitir primero que lo interprete de la manera que a mí me parece más plausible y luego ya al final si tiene alguna duda adicional me lo vuelve a preguntar de lo que se trata es de el llamado deber de protección asociado a la garantía de los derechos fundamentales eso es algo que es conocido en el derecho constitucional de los estados por ejemplo el derecho a la vida reconocido por las constituciones supone en principio un derecho frente al estado un derecho a que el estado no establezca la pena de muerte no mate a sus ciudadanos pero también se entiende que cuando un particular atenta a la vida de otro particular está infringiendo su derecho a la vida y el estado tiene un deber de protección de la vida de sus ciudadanos estableciendo normas penales e estableciendo instituciones policiales y judiciales etcétera que garanticen la vida de sus ciudadanos el derecho a la vida por tanto sería un derecho primariamente frente al estado para que no te mate y en segundo lugar es un derecho frente a los otros particulares y de rebote por efecto del deber de protección proyecta obligaciones específicas frente al estado para proteger la vida de sus ciudadanos ante eventuales lesiones procedentes de otros particulares pues bien en el caso en que nos ocupa es particularmente interesante que ese deber de protección del estado respecto de la dignidad de las personas sometidas a su jurisdicción no sólo se proyecta frente a lesiones procedentes de otros particulares sino frente a lesiones eventualmente procedentes de otros estados eso es algo claro desde la sentencia Schoening en el caso del que también expuso el profesor Carrillo Sacedo en el caso de los tratos inhumanos no se puede extraditar a alguien a un lugar donde vaya a sufrir tratos inhumanos el estado que extradita no infringe tratos inhumanos pero está obligado a proteger a la persona bajo su jurisdicción y en este caso protegerla significa no extraditarla a un estado donde puede sufrir tratos inhumanos estamos ahora en una situación muy similar los estados para garantizar los derechos humanos más allá de sus fronteras tienen para empezar que no sólo que proteger los derechos humanos en sus fronteras sino no colaborar con estados que violan los derechos humanos más en su territorio ese es si no me equivoco el efecto rebote y ese es también el primer elemento para la garantía de los derechos fundamentales en un ámbito universal la situación es difícil de convertir en verosímil quiero decir sólo en algunos casos singulares se puede conseguir que un tercer país defienda los derechos fundamentales sin por ejemplo sin intervención armada digamoslo así pero si se niegan las extradiciones solicitadas por Estados Unidos con el argumento de que allí los condenados pueden ser sometidos a torturas a tratos inhumanos o degradantes o a la pena de muerte si se niegan como ha llegado a hacer España las extradiciones a Italia por el hecho de que allí los condenados no tienen garantizada la repetición del juicio producido en rebeldía si se extiende el principio conforme al cual un Estado no puede colaborar con otros Estados en los casos en que sea requerido para ello y coloque y esa colaboración coloque en peligro los derechos fundamentales de los eventuales afectados estaremos dando un paso en favor de la de la llamada garantía de los derechos fundamentales difusa esto es que cualquier Estado puede intervenir en garantía de los derechos fundamentales en cualquier parte del mundo no mediante un derecho de intervención que queda reservado a las Naciones Unidas pero sí mediante una restricción de la colaboración es algo que la Unión Europea ha hecho en algunas ocasiones en los convenios de colaboración con países en vías de desarrollo en los que somete la colaboración económica a condicionalidad en materia de derechos fundamentales algo que lamentablemente tiene una eficacia limitada cuando no se establecen las garantías oportunas estamos dando algunos saltos porque me parecía más interesante hacer este tipo de discurso y voy a tachar las preguntas ya respondidas preguntan también qué cabe esperar de la integración de la Unión Europea saben ustedes que la Unión Europea nació en una situación catastrófica al terminar la Segunda Guerra Mundial como modo de evitar la guerra y ese objetivo que era muy presente en los padres fundadores se ha ido alejando porque ahora ya nadie se imagina una guerra hasta ayer lo cierto es que nada hay que incite tanto a la violencia como el hambre y la miseria ya asoma en diversas partes de la Unión Europea y ya asoman también quienes están dispuestos a instrumentalizarla en términos belicista y la Unión Europea conserva alguna memoria de sus orígenes debería ponerla en pie mi duda es que la conserven y yo en ese sentido no me atrevo a hacer pronósticos yo cada vez digo más que me dedico a la historia y no al y no al derecho en cuanto a proyección de consecuencias jurídicas o de enseñanzas para el futuro porque a fin de cuentas el derecho es memoria cuajada en normas y que intenta proyectar la enseñanza del pasado en forma de normas de conducta para el futuro tengo mis reticencias respecto del progreso moral de la humanidad no porque no crea que la humanidad progresa moralmente ahora ya nadie admitiría la esclavitud cada vez hay menos gente que admita la pena de muerte etcétera sino porque ese progreso moral no va acompañado de una correspondiente fijación de estructuras institucionales que lo afiancen y en esa medida no me atrevo a decir qué cabe esperar de la Unión Europea menos aún qué cabe esperar de las relaciones internacionales o del futuro de las relaciones internacionales yo sé lo que quiero y sé hacia dónde me gustaría ir incluso pues edité el libro sobre la constitucionalización de la comunidad internacional como expresión de la orientación doctrinal que a mí me parece más ilusionante ahora entre lo que a mí me hace ilusión y lo que vaya a pasar hay una una distancia entre el ser el deber ser y lo que yo quiero que sea hay una distancia que probablemente es excesiva por eso tampoco me atrevo a dar perspectivas a futuro sobre el estado social como me preguntaba otro otro de los alumnos lo único que sé es que el estado social en Europa se construyó como pacto implícito entre unas masas de trabajadores y un sistema capitalista eh nacional es decir con arraigo en las naciones y entonces en cada uno de los estados se pactaba por decirlo de alguna manera simultáneamente la integración de las clases trabajadoras en unos niveles mínimos de bienestar y sobre todo en un sistema político relativamente estable y se pactaba del otro lado el respeto de las estructuras básicas de la sociedad capitalista libertad de empresa propiedad privada derecho a la herencia etcétera con el tiempo sin embargo ese pacto se ha ido desequilibrando de manera que mientras la sociedad capitalista parece absolutamente bien bien sustentada la clase trabajadora ha sido ha quedado desarticulada y no está en condiciones de imponer a la otra parte el cumplimiento del pacto por eso yo respecto al estado social en Europa soy a corto plazo poco optimista y a medio plazo aparte de que a medio plazo como decía todos calvos a medio plazo no sabemos lo que puede pasar porque también podría pasar que la clase trabajadora se reparticulara la situación no es igual desde luego en América Latina en Iberoamérica donde seguimos hablando de masas excluidas y de minorías incluidas en el sistema donde ese desequilibrio se ha sostenido hasta antes ayer sobre la base fundamentalmente de la represión ha habido muchas dictaduras militares que han tenido eso como objetivo y donde ya han tenido que aprender que esa vía de sostenimiento del sistema capitalista a través de la represión que había sido ensayada en Europa por las dictaduras de Hitler y Mussolini y de Franco luego de Salazar etcétera era una solución provisional el estado social era una solución más estable aunque ahora está mostrando también sus debilidades latinomenia tendrá que aprender su propia vía pero yo creo que el estado social es con las peculiaridades que ustedes sepan encontrar una oferta que desde Europa podemos hacerle para que la consideren y luego llegamos ya a las dos últimas preguntas también como ven enlazo unas cosas con otras vamos a ver yo no he dicho y intervine a consecuencia la intervención del profesor Carrillo Salcedo el otro día yo no dije que la intervención de los españoles en las indias fuera humanitaria nada más lejos de mi intención lo que sí dije es que al hilo de la intervención de los españoles en las indias se empezaron a construir unas doctrinas del derecho internacional que están en la base de las actuales tesis humanitarias si no me equivoco el blog que tiene en marcha Pedro Herrera y Marina Vargas y en el cual en cuyo entorno estamos desarrollando esta conferencia o esta intervención va a colgar dentro de un par de días un texto de Francisco de Vitoria que explicaba por qué los españoles tenían derecho a tomar posesión de las indias y decía que eso era así en la medida en que los nativos de aquellas tierras no les dejaran establecerse en ellas pacíficamente si no nos dejaban ir allí como emigrantes podríamos imponerles nuestra presencia esa ese just migrationis que promovía Vitoria es una perfecta argumentación que podría aplicarse ahora en favor de los emigrantes americanos o africanos que quieren llegar a Europa yo soy un clásico y yo estoy convencido con con Vitoria que tienen ustedes los americanos los africanos perfecto derecho a invadir Europa con eso respondo también a la pregunta de Carla derecho a elegir donde vivimos miren ustedes el derecho es susceptible de ser mirado desde diversos puntos de ellos el derecho positivo no reconoce un derecho a elegir donde vivimos fuera de nuestro estado si reconoce es curioso el derecho positivo el derecho a elegir residencia dentro de nuestro estado y el derecho a salir de nuestro estado pero el derecho a salir de nuestro estado es un derecho vacío si no hay ningún estado que tenga derecho a acogernos en él salvo en el caso del derecho de asilo que por fortuna es un supuesto relativamente excepcional ¿cómo compatibilizar el derecho de los estados a restringir el acceso a su territorio con el derecho de la gente a salir de su territorio? pues miren yo creo que es una contradicción yo soy un sujeto conflictivo como se me ve en mi propia actitud ante ustedes y creo que de los conflictos es de donde surgen los progresos yo creo que hay un conflicto básico entre el derecho a elegir donde vivimos y el derecho de los estados a poner límites en sus fronteras y que lo primero que habría que hacer es entender que ese derecho de los estados no es un derecho ilimitado ninguna potestad estatal es una potestad ilimitada todas están sujetas al límite y de acuerdo con la carta fundacional de las naciones unidas y de acuerdo con el convenio universal con la declaración universal de derechos humanos todo el poder público está al servicio de los hombres cuya dignidad debe ser preservada la dignidad supone que nadie puede ser tratado como mercancía y por tanto ningún estado puede tratar a sus inmigrantes como mercancía esto significa a mi juicio que los estados no tienen derecho a restringir el acceso a su territorio con criterios economicistas esto es no pueden abrir o cerrar la mano en la entrada al territorio en función de la demanda de mano de obra porque quienes entran no son productores son personas con sólo este pequeño dato es decir que no fuera el criterio del mercado laboral el que decidiera sobre la entrada en el territorio habríamos dado un paso de gigante si añadimos que el segundo criterio de la dignidad digamos he hablado de la persona como mercancía ahora sigo hablando con Kant el segundo criterio de la dignidad es que nadie puede ser diferenciado por cuestiones en las cuales no ha ejercido influencia eso significa que la nacionalidad de origen tampoco debe ser un criterio para prohibir la entrada en el territorio porque la nacionalidad de origen le viene a alguien dada desde el nacimiento sin que la persona tenga ninguna influencia en su determinación y con estos dos principios elementales podríamos seguir avanzando hasta construir un régimen constitucional basado en la dignidad de la persona que incluyera el derecho a elegir donde vivimos el problema está en que los regímenes constitucionales no son sólo constitucionales sino que son constitucionales en estados nacionales y también el estado constitucional nacional es radicalmente contradictorio porque al lado de los principios constitucionales de la ilustración se asientan principios románticos de la nación pero de eso ya me temo que nos llevaría demasiado lejos yo creo que con esta intervención y estoy repasando lo que las notas que he tocado que he tomado he respondido a casi todo lo que me han preguntado pero como ustedes pueden tener otro criterio me atrevo a darles la palabra para que vuelvan a repreguntar no sé no sé alguno de los que han formulado las preguntas tienen alguna repregunta o les ha quedado claro más o menos las respuestas que les ha podido dar Ignacio ¿sí? ¿todo claro? nada satisfechos plenamente satisfechos con tu intervención Ignacio muchísimas gracias y nada así es una primera que queremos no ser la última yo tengo dos observaciones añadidas que hacer la primera es que para mí es un honor muy particular haber participado en esta sesión yo nunca he cruzado el charco y cruzarlo esta vez de esta manera me ha parecido maravilloso no necesitas visa por cierto la segunda es que pueden venir la segunda es que en el chat he dejado mi correo electrónico para que cualquier alumno que tenga cualquier duda que plantear al respecto me la pueda plantear por correo electrónico y yo en la medida de mis posibilidades le contestaré con mucho gusto os ruego que hagáis público ese correo electrónico entre vuestros alumnos perfecto Ignacio yo les pondré ese correo sí por supuesto la dirección se las pondré en el intranet y cualquier duda que ustedes puedan tener se podrán comunicar directamente con Ignacio y ahora le dejo la palabra de nuevo a Pedro Herrera y a Marina Vargas para que despidan la sesión muchas gracias un gusto Ignacio hasta luego muy bien buenos días Perú aquí Madrid ha sido un placer tener la oportunidad de veros nos nos ha llenado de satisfacción conseguir esta comunicación no sé ni cómo llamarla pero bueno casi milagrosa y sobre todo darle las gracias al profesor Ignacio Gutiérrez ha dado una clase magistral preciosa por cierto y llena de esperanza y que también él es muy realista y que pone de manifiesto que saca la lugar de sus ilusiones y que hoy todavía es una utopía pero la utopía también es lo que nos hace la intervención de los estudiantes de Piura ha sido estupenda estamos aprendiendo de un lado y de otro Carla muchas gracias por haberte apuntado a este proyecto y de verdad que esperamos que sea digamos una siembra de largo aliento y que podamos seguir encontrándonos a través de este medio dejo la palabra a Pedro Herrera que se va a despedir y que también nos va a dar su opinión bien pues muchísimas gracias Carla por sumarte a esta iniciativa gracias a Ignacio Gutiérrez gracias a Marina por todo su trabajo y esto es solo el comienzo ya que hemos saltado al hiperespacio ahora vamos a tener una comunicación muy fluida entre Piura y Madrid en el post de mañana Carla quizá le puedes facilitar la dirección a los alumnos incluiremos un enlace a esta sesión al coloquio de hoy que hemos grabado gracias a los medios técnicos de nuestra universidad y daremos también una pequeña noticia de este diálogo la siguiente sesión que ya tuvo lugar a cargo del profesor Enrique Linde que está grabada el profesor Enrique Linde se ha ofrecido a estar en directo con ustedes si así lo desean así que muchísimas gracias y seguimos adelante a los dos lados del charco bueno Pedro yo nada despedirme y agradecerles simplemente esta oportunidad que nos han dado para poder entrar en contacto con el proyecto que ustedes tienen montado yo también agradezco la participación de los alumnos esta mañana con nosotros y bueno nada despedirnos y decir simplemente hasta pronto hasta pronto adiós adiós hasta acá un placer un placer gracias a todos